Bueno, quería hablar un poquito de Saiko y la orden del tornillo. Es en principio una banda, una banda de rock. También es Marcelo Saiko Araujo, que es la persona aglutinante de todo el proyecto. Y quien es, bueno, que administra estos tornillos que a veces nos ajustamos y a veces nos aflojamos, pero que construimos y ayudamos a construir los proyectos musicales que se generan. El nombre, la orden del tornillo, tiene que ver con la orden creada por Quinquela Martín, que decía que a los artistas nos faltaba un tornillo. Entonces es una analogía de la situación mental que a veces tenemos. Pero que, bueno, en general da muy buenos resultados. Creo que más que una banda es un colectivo creativo, con personas que entran y salen, aportando desde su lugar y construyendo este cuerpo colectivo de trabajo.